Hola amigos de Mariposa Fashion Blog, hoy me encuentro en un lugar muy especial en el barrio San Antonio, en la ciudad de Cali. Vengan, les voy a presentar el trabajo de un increíble maestro, escultor, quien hace una belleza de artesanías, propio de una mezcla entre su región, influenciado por la belleza de Colombia. Vengan, los invitan. Hola amigos de Mariposa Fashion Blog, bienvenidos a Colombia, y aquí les estamos presentando el taller del maestro Mauro Fassam. Gracias Mario, gracias. Bueno, aquí estoy con un amigo, un guía, quien nos invitó a este lugar a probar unas delicias y vamos a mirar de qué se tratan. Miren la belleza, el lugar es típico colonial, tiene mezclas ecuatorianas, tengo entendido. Pues el maestro viene de allá. Y bueno, esto es una dirección recomendada para todos los amantes del buen gourmet, del buen gusto, la buena culinaria, y miremos hacia allá. Una hermosa casa aquí en el Valle del Cauca, en el barrio San Antonio. Y bueno, sean todos bienvenidos a Cali. Este es mi país, este es Cali, y la belleza arquitectónica y sus rincones, donde uno puede pasarla grande y disfrutarla. Bueno, aquí estoy en otra parte de la casa. Vamos a entrar al taller para observar toda la belleza del lugar. Miremos hacia allá, toda la parte arquitectónica, mucha madera. Aquí digamos que debe ser la parte de la oficina. Aquí hay algo también del maestro. Todos son detalles. Es todo un paraíso. Míteme aquí. Bueno, miremos. Miremos acá, todo esto es arte. Todo es cerámica y los detalles en dorado son lo que se da justo. Ok, ella dice que todo es en cerámica y los detalles son en, esto por ejemplo aquí en dorado es de baño de oro. O sea que son joyas, son artesanías. Todo es artesanía, 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 artesanía. Miremos hacia acá, más sobre el maestro. Esto es típico colombiano, interpretado por él, sí, el poporopo. El quimbayo. Aquí hay algo un poco que me recuerda. Miremos el silletero, ¿dónde lo tienes? Bueno, este era el silletero en efecto. Y acá tenemos un poco más de figuras, muchos caballos. Acá está la virgen, pues acá en Latinoamérica somos muy religiosos, muy católicos. Y bueno, aquí vemos todo un colorido, un destello espectacular del trabajo de este maestro. Para que vengan a visitarlo acá en Cali, Colombia. Y disfruten de todo este lugar tan paradisiaco en esta bella ciudad. Esto queda ubicado en la zona de San Antonio, en el barrio de San Antonio, aquí en Cali. Esperamos que les haya gustado. Este es un especial de Mariposa Fashion Blog. Aquí es de la bella ciudad de Cali. Y los invitamos a que vengan y conozcan no solamente la ciudad, sino todos estos rincones artesanales. Donde ustedes pueden adquirir detalles para sus casas y apoyar a los artistas que laboran en este. Y los invitamos a que vengan y conozcan no solamente la ciudad de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!